Mirad la diferencia. Esta planta tiene cerca de tres años y medio. Tres años y siete meses tendrá ahora, seguramente. Y lo cierto es que están bastante altas ya. Me toca levantar bastante la cabeza. Y si vemos aquí, entre lo que son las hierbas, en la parte baja, tenemos aquí, a ver si podemos, ahí abajo, voy a meter el móvil, vemos lo que es la caña, está ahí en el fondo. Bueno, no es una variedad invasiva, pero en la base crecen muchas cañas cortas, que son las de los años anteriores. Y conforme va evolucionando, va sacando nuevas cañas, las va sacando más grandes, en cada temporada de crecimiento. Aquí tenemos una especie de arbustito, que lo veis ahí, todavía perdura. Luego hay una caña más fina, y luego ya se da paso a lo que son las cañas más grandes. Ya seguramente este verano tendremos los primeros brotes comestibles de bambú aquí en España. Y nada, a producir bambú en España. Para quien diga que no se puede producir brotes de bambú en España, solamente en China o en Sudamérica. Aquí en la zona del Mediterráneo, en la litora valenciana, también se producen brotes comestibles de bambú.